¿Qué es sí y qué no de Petro? ¿Está usted de acuerdo con los CAMAT? Sí, estoy de acuerdo. Es una tendencia mundial de reconocer un problema que hay, que tiene la sociedad y que tiene que tener distintos manejos. Este es un tipo de manejo, no es el único. ¿Séptimo peatonal? Mire, yo creo que esa peatonalización se hizo, como dicen, a la brava. Pienso que deben haber zonas en el centro de la ciudad y en todas las localidades que deben ser peatonales, entre otras para resolver el tema de los vendedores ambulantes, pero me parece que no hace parte de un sistema. Entonces, yo creo que hay que repensarla, hay que dejarla porque la obra es tan estructural que no se puede cambiar, pero tiene que ir mucho más allá de esto. ¿Subsidios de Transmilenio? Estoy de acuerdo. En el mundo el transporte masivo, el transporte es público, generalmente es manejado por el Estado, no es un negocio privado. Hay que subsidiar a los estudiantes, a las personas mayores, a personas de escasos recursos y lo que pasa es que ese subsidio lo tiene que pagar alguien, en este caso tiene que ser la alcaldía. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. ¿Usted cree que existe más de una Bogotá? Bueno, claro, te doy, ahí en Bogotá hay seis climas. O sea, tú estás aquí en un clima y vas a Bosa y vas a Engativá y la humedad, la sequedad de esa zona es mucho más alta, se ha roto la conectividad entre los ceros orientales y el río Bogotá. Entonces, tienes solamente climáticamente seis, tienes seis climas. ¿Y cuál de esas le gustaría o le gusta más gobernar? No, mire, yo creo que Bogotá es el resultado de 50, 60 años de desplazamiento. Aquí tenemos personas de toda la nación, tenemos comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Tenemos que gobernar para todos porque es un mismo pueblo. Puede que culturalmente seamos muy diferentes y ese es parte, uno de los problemas más grandes que tiene Bogotá. Pero tenemos que gobernar para todos y tratar de darle respuestas a los problemas de todos. ¡Gracias!